Bueno, Jonathan, buenos días. Esta vez sí que el partido contra el Peña Deportiva, este domingo, sí que se puede calificar como final porque solo sirve la victoria. Buenos días, Sergi. Sí, no hay más. Es ganar o estamos fuera. Realmente el vestuario lo sabe, somos conscientes de la situación, de todo, y también somos conscientes de que nosotros intentaremos salir al terreno del juego, como siempre, a conseguir la victoria. El hecho de que el Peña Deportiva vaya primero, se pueda permitir incluso un empate y el óxido sirva la victoria, ¿se arriesgará más de la cuenta? ¿O el planteamiento va a ser siempre ofensivo, como todo el año, pero no arriesgamos tanto? No, nosotros intentaremos ser fieles a nosotros, hacer lo mismo que hemos hecho los ocho últimos partidos en casa. Si te pones a pensar, y le hemos dado muchas vueltas, de los ocho últimos partidos en casa, el Hospitalet ha ganado solo un partido. Ha ganado un partido, ha perdido dos, perdón, ha ganado un partido, ha empatado dos y ha perdido cinco. Pero quizá menos el día del Badalona, que la derrota, bajo mi punto de vista, fue justa. El resto de los partidos que el Hospitalet, o los otros siete partidos que no ha ganado de local, o seis, porque el día del Orihuela sí que ganó, es que no merece perder ninguno de ellos. Es que pierde con el Andorra aquí, en el último minuto, un partido que no merece perder. Empata con el Yagostela, un partido que merece ganar claramente. Empata con el Nastic, un partido que merece ganar claramente, que en el último segundo Pablo Aguilera tiene un mano a mano en el área pequeña. Pierde con el Prat un partido que es para ganarlo 3-0 fácil y se nos escapa. Pierde un partido con el Corneía después de ir ganando 2-0 e incluso hasta que te remonten el 2-2. Tenemos el 3-2 que a Diego le sacan el balón en la línea en los instantes finales. Pierde con el Acheneta un partido que fallamos cuatro ocasiones claras de gol e incluso fallamos un penalti. Entonces, al final estamos hablando que en los ocho últimos partidos en casa el equipo ha ganado una victoria, o ha sacado una victoria, pero tanto por ocasiones como por juego el equipo ha merecido mínimo ganar cinco o seis partidos de esos ocho. Entonces, seguiremos insistiendo y esperemos el domingo poder conseguir la victoria haciendo lo mismo que hemos hecho durante toda la temporada, sobre todo vuelvo a repetir, de local, donde desde hace ocho partidos, cada partido, exceptuando el día del Badalona vuelvo a repetir, el equipo ha sido superior al rival, tanto en juego como en ocasiones, pero no ha sacado los tres puntos, incluso ha perdido cinco y ha empatado dos. Pero si tú repites esos ocho partidos, uno no tiene indicativos para cambiar más allá de esa solidez defensiva que ya no va con el tema de estructuras, sino con el tema mental, de ese nerviosismo en momentos puntuales, en esos errores individuales en momentos puntuales, en esos nervios en momentos puntuales y todo eso también es experiencia y también se va adquiriendo. Por lo tanto, a pesar de los resultados, creo que el fútbol tiene estos procesos, tiene estas cosas y que una cosa, solo resultado, y otra cosa es ser objetivo con lo que está pasando y eso es muy difícil en el mundo del fútbol asimilarlo y más aún para el aficionado. Lo que sí que está claro por encima de todo, y vuelvo a repetir, es que en los ocho últimos partidos en casa yo he visto un equipo con muchísima implicación, que no da un balón por perdido y con muchísimas ganas de llevarse los tres puntos, y un equipo que lo ha dado todo en el terreno de juego. Vuelvo a repetir, día de Agostera, a pesar de todo lo que llegan dos veces, te marcan dos goles, el equipo sigue luchando, día de la Cheneta igual, día del Prat igual, día del Cornellá, a pesar de que te levantan un 2-0, sigues luchando y casi te lo llevas al final con el 3-2, etcétera, etcétera. El día de los empates, pues lo mismo, el día del Orihuela hicimos un gran partido aquí, pero lo que no puede ser es bajarlo brazos, como hemos hecho en alguna ocasión fuera de casa, mentalmente venirnos abajo, como por ejemplo pudo suceder la semana pasada, cuando nos marcan el 2-2, prácticamente minuto dos de la segunda parte, y entramos 14 minutos en trance, donde parecermos almas en pena por un campo de fútbol, y el rival te arrolla y te atropella y te marca cinco goles. Yo creo que jugadores profesionales mentalmente deben de ser fuertes, y saber que a pesar de recibir un gol del rival, no te puedes venir abajo, pero ya te digo, esto, que sí que ha pasado durante diferentes momentos de la temporada, o en diferentes partidos, siempre con un denominador común que fuera de casa, pero en casa el equipo creo que ha sido durante todo el año muy regular, pese a que los últimos ocho partidos, o sea, todos los de la segunda vuelta de la primera fase y los dos que llevamos de esta segunda fase de local, el equipo ha sido superior al rival, ya vuelvo a repetir, en juego, en ocasiones, en todo, y han pasado cosas y situaciones que son muy difíciles de explicar racionalmente, y al final eso es una realidad. Entonces, el domingo intentaremos seguir igual, intentaremos dominar en casa los partidos, intentaremos tener más acierto en las áreas, tanto defensivamente como ofensivamente. ¿Y el hecho de que el PN Deportiva haya pasado en su vestuario casos de COVID, y en principio mayor inactividad por tener que estar aislados, ¿crees que puede ser un punto a favor, a favor del Ocli precisamente? No lo sé, porque estas cosas pueden ser muy positivas o pueden ser muy negativas. En realidad, si esos jugadores han estado diez días confinados en su casa y solo tienen dos días para preparar el partido, puede ser una liberación mental, porque lo que tengo clarísimo es que el fútbol es un estado de ánimo y es un estado mental, y el verte arriba en la clasificación, con ese margen, con esa mente descansada, yo creo que a esos jugadores lo que más les tiene que apetecer es poder jugar un partido de fútbol, y ese estado físico que ya llevan acumulado durante toda la temporada, creo yo que no se verá afectado ni en ritmo de competición ni en fatiga física, por lo tanto, eso puede ser un arma de doble filo, pero si no sacan los tres puntos aquí, sí que es verdad que luego a lo mejor el miércoles que juegan en el campo del español B, pues ya sí que podrían notar esa presión, no, pero aquí yo creo que es un equipo que vendrá sin presión alguna, muy tranquilo, a defender bien, incluso sin importarle el tema de empatar, esperando su momento, no creo que afecte mucho el tema de que hayan estado parados, más allá de lo que afecta a nivel clasificatorio en la disposición que ellos vienen a enfrentar el partido. Y luego, más allá de esta concentración que pides a los jugadores, sobre todo en el sistema defensivo, ¿crees que también que es un partido para sacar el orgullo propio? No solo por la situación, sino también recordando el partido de ida, donde al final ellos meten dos goles, uno por un fallo individual nuestro del portero y también por un saque de falta, cosas muy puntuales, es de orgullo propio este partido. Nosotros lo que pensamos es que hay que ser realistas, y yo al vestuario, desde el lunes, le he dicho la realidad. Digo, la esperanza es lo último que se pierde y el honor y el orgullo es lo último que un futbolista debe de, o lo primero que debe de tener. Lo que no puede ser es que dejemos de creer. La situación es la que es, el equipo 90%, 92% a fecha de hoy, tiene esas posibilidades de descender. La única solución o la única esperanza de salvación que puede tener este equipo es ganar los tres partidos que quedan, e incluso así esperar algún resultado que sea beneficioso. Pero esto es como cuando a un familiar tuyo le dicen que le van a operar de vida o muerte y que tiene un 70% de quedarse dentro del quirófano o un 80%. Al final tú siempre estás en el pasillo con esa fe y creyendo que todo va a salir bien y creyendo al máximo en eso. No coges y te vienes abajo y dices que se va a quedar en el quirófano, es imposible que salga. Esa es la mentalidad que el jugador tiene que tener. El jugador tiene que tener la mentalidad de salir al terreno de jugarlo todo, ya no solo por el equipo, que eso está por encima de todo, ya no por la institución, que está por encima de todo, ya no por los aficionados, que está por encima de todo, y ya no por la junta directiva con el esfuerzo que hace día tras día, que está por encima de todo, pero también por el amor propio de ellos y por el beneficio de ellos, de que estamos en una situación donde también ellos tienen que hacer buenos partidos para el año que viene, poder tener esas posibilidades de poder continuar compitiendo en una categoría como la que están ahora y que puedan estar en el mercado, en equipos que se hagan decidirse por ellos, viéndolos jugar en estos últimos partidos. Al final, el arrastrarse en un terreno de juego, al que más va a perjudicar al final es al jugador. El club va a seguir vivo, el club va a seguir trabajando, los clubes vuelven. Ayer tenemos el caso del Villarreal, ha tenido que esperar cinco años, pero ha vuelto. Las personas pasan, pero el club siempre sigue. Pero si tú te dejas llevar, al final la demás gente lo ve y al final el propio perjudicado es el jugador. El jugador tiene que darlo todo, tiene que creer hasta el final, pero tiene que ser consciente de la situación. Y tiene que ser consciente de la situación que nos ha llevado hasta aquí, de los errores que hemos cometido que nos han llevado hasta aquí, de los momentos que no hemos estado a la altura competitiva que ha exigido la categoría, de los momentos que no hemos tenido la fortuna necesaria que era la mínima necesaria en una competición tan corta para sacar esos seis o siete puntos más, etcétera, etcétera, de todo lo que haya podido pasar. Pero eso no nos exime del domingo a nadie, de salir a ese terreno de juego, pues como te digo yo, como estar en ese pasillo esperando que todo vaya bien, ganar el partido y luego la semana que viene Dios dirá otra vez lo mismo, la misma mentalidad la semana que viene. Porque si eso no lo hacemos, estamos matándonos nosotros mismos. Es lo que yo le decía a ellos, estamos muriendo de rodillas, ¿no? Y creo que si algo hay en la vida es morir de pie y no morir de rodillas. Tenemos que descender en los tres partidos que queda, que sea porque nos descienden los rivales por las cosas que han pasado anteriormente, pero no porque nosotros perdamos nuestro partido y nos descendamos nosotros mismos, ¿no? Y eso, eso es referente a tu pregunta, el orgullo que hay que jugar este domingo, yo creo que es, si cabe aún más, más grande que ningún partido durante toda la temporada, porque precisamente es el día que más se necesita, porque si no lo sacas y si no ganas, se acaba todo. Entonces, en los momentos límites es donde uno tiene que sacar lo máximo de sí mismo. Perfecto. Gracias, ministro. Bye.